Esta semana el Perú asumió la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones, la CANC, una organización que desde hace 40 años busca que los países que comparten la cordillera de los Andes logren acuerdos que unan sus economías y políticas, para hacerlos más fuertes en la competencia global, además de avanzar en el proceso de formación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La chamba al frente del grupo será complicada, ya que Bolivia y Ecuador están en contra de los tratados de libre comercio y de la presencia militar de Estados Unidos en la región, mientras que Perú y Colombia ya tienen TLCs y Colombia acaba de abrir sus bases militares para el establecimiento de fuerzas norteamericanas. Los escolares en Honduras protestaron contra los golpistas, que siguen en el poder, apoyados por el ejército, después de expulsar a Nicaragua a su legítimo presidente, Manuel Zelaya. Los estudiantes de escuelas y colegios hondureños se sumaron al paro nacional adulto, porque los golpistas han empezado a cobrar a los padres de familia, en un país donde la educación era gratuita durante el gobierno democrático de Zelaya. Para el cuarto año de gobierno de Alan García, su partido, el APRA, está imponiéndose en varios puestos de poder político. En el premierato, Velázquez Quesquén reemplazó a Yehude Simón, y al inicio de la semana, Luis Alba Castro fue elegido por la mayoría de los congresistas como presidente del Congreso. En la chonguera elección, la minoría aprista tuvo el voto fujimorista y de algunos parlamentarios de Bloque Popular, Alianza Parlamentaria y Unión por el Perú. El gobierno está dispuesto a flexibilizar el plazo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA, a la empresa minera Doerran, que opera la contaminante metalúrgica de la Oroya. Después de incumplir varias veces antes los plazos, el plazo final para que la empresa Doerran mejore sus procesos ambientales vence este octubre, pero el presidente García ha dicho que él extiende el plazo a cambio de una garantía económica. No se ha revelado en cuánto cotiza el presidente la salud de los niños que crecen en la Oroya envenenados por los humos de Doerran. La semana pasada, el ícono de la lucha contra el racismo en el mundo, el sudafricano Nelson Mandela, cumplió 91 años. Mandela logró vencer el apartheid, sistema que daba más derechos a la minoría de blancos que a la mayoría negra. Para eso, Mandela lideró una lucha social pacífica de décadas, que le costó muchos años en la cárcel, pero que logró tal respaldo que los racistas soltaron el poder y tuvieron que llamar a elecciones generales, en las que ganó Mandela, quien instauró la igualdad. Hace pocos días se reveló que científicos chinos lograron crear ratones a partir de células madres adultas. Las células madres son aquellas a partir de las cuales se renuevan periódicamente o se regeneran todos los tejidos de un organismo. Estos experimentos podrían permitir en el futuro combatir enfermedades y reemplazar órganos dañados por otros creados artificialmente. Un adolescente de solo 16 años perdió la vida en la base militar de Pichari, en Ucayali, mientras hacía ilegalmente servicio militar. La ley permite el servicio solo a los mayores de 18 años, pero este y otros casos descubiertos en los últimos meses, entre ellos otro recluto adolescente muerto en una emboscada narcoterrorista, demuestran grave descuido de parte de las Fuerzas Armadas en la protección de los derechos de los no adultos. El ejemplo no adulto de la selección juvenil de volei contagió a sus colegas adultas, que lograron la clasificación al Mundial de Japón del próximo año. Nuestros atletas juveniles también dieron ejemplo en el sudamericano disputado en Sao Paulo, Brasil, de donde la delegación peruana trajo 5 medallas de plata y 2 de bronce. No solo en deporte destacan los peruanos no adultos, también en matemáticas la delegación peruana consiguió 4 medallas de plata y 2 de bronce en la edición 50 de la Olimpiada Mundial de Matemáticas en Bremen, Alemania. Perú quedó en el puesto 24 de 104 países participantes, gracias a las medallas obtenidas por César Cuenca, Tomás Ángeles, Ricardo Ramos, Julián Mejía, Percy Guerra y Raúl Chávez, que con solo 11 años igualó el récord mundial como el medallista más joven de las Olimpiadas de Matemáticas.